¿Quién habita tu cabeza? La persona que habita tu cabeza, que es la dueña o el dueño de tus pensamientos, es el que controla tu energía. Entonces tu mente está habitada por una persona que te maltrata, una persona que no te hace bien, y vos estás en la obsesión mental, ¿no? ¿Por qué me hace esto? ¿Quiero cambiar a la persona? Esa persona que habita tu mente no te deja pensar en vos y ponerte como prioridad, porque esa persona está en tu cabeza mañana, tarde y noche. Otra cosa es si vos me decís, mire, yo estoy enamorado, tenemos una relación fabulosa, y por supuesto esa persona está presente en mi mente, habita mi cabeza, Rodrigo, claro. Pero en una relación sana, por supuesto que habita en tu mente, en tu corazón, te hace bien, y en una relación sana la prioridad es uno, hay lugar para uno, para ser consciente, hay espacio para analizar que está bien, que está mal, esta persona me hace bien. Ahora, en una relación tóxica, donde el tóxico, la tóxica, habita tu mente, no hay espacio para repensarse uno mismo, uno primero te drena toda la energía y uno está obsesionado con esa persona. Y esto le pasa a mucha gente, que no puede parar de pensar en un ex, o en una ex tóxica, narcisista, psicópata, lo que sea, lo que fuere, un ex que no te hace bien, o una pareja actual, que te drena la mente, te drena la energía mental porque vos le das energía, lo pensás, lo tenés en mente. Entonces, para que eso pase, eso no pasa en 24 horas, eso es producto de meses, de no ir funcionando de la manera quizá adecuada. Entonces, se termina esa persona instalando en nuestra mente la imagen de esa persona. Porque de verdad, la persona no está en nuestra mente, es la imagen que nosotros creamos de esa persona, la que habita nuestra mente. Y esa imagen tiene el 100% o el 90% de mi atención todos los días. Todos los días, mañana, tarde y noche, estoy atento a esa obsesión de alguien que no me hace bien. Porque el problema acá es cuando esa persona no te hace bien y tiene tu mente. Tiene tu mente no porque entró, sino porque uno le dio el control, porque uno creó esa imagen. Porque la imagen tuya que vos tenés de la persona no es la persona, es tu imagen. Es una imagen que construyó tu ego. Que sanarse sería desarticularla. Y no podemos desarticular esa imagen y, en todo caso, poner la imagen tuya en una nueva vida o nuevos proyectos de vida de manera inmediata. Porque esa imagen agarró tal fuerza como tiene hoy de obsesionarte 24 horas. Porque esto viene desde hace meses de manera sutil ocurriendo. Y a veces es el producto de una relación tóxica, una relación con violencia psicológica, una relación narcisista podría ser, ¿no? Que dejan esta secuela. El narcisista está en mi mente, Rodrigo. Por eso hago este video, ¿no? Porque la mujer que me dijo esto hace unos días, esto mismo me dijo. Él está en mi mente. Él está en mi mente. Es como si entrara en mi mente. No, es la imagen que vos creaste de la persona. Y desarticular esa imagen, que vos tenés todo ese poder que tiene la persona a través de la manipulación, de la culpa que fue logrando durante meses, va a requerir un trabajo de sanación. No se va a poder hacer solo diciendo, doy vuelta a la página, hago de cuenta que se terminó todo y lo dejo todo en manos de Dios, Rodrigo. Bueno, perfecto. Si de verdad lo dejás en manos de Dios, el problema va por muy buen camino. Pero el tema es que nosotros decimos, lo dejo en manos de Dios y al otro día o a los cinco minutos estamos en la obsesión y nos resistimos al contenido mental y no fluimos y nos lleva a la tristeza, al enojo, a la depresión, porque no lo estamos poniendo en realidad en manos de Dios. En manos de Dios soltar, acepto, suelto. Y eso es muy difícil. Es decir, me parece que es un camino más accesible empezar a trabajar un proceso de duelo, de limpieza psicológica, energética, durante un tiempo que suele ser unos meses, dos o tres meses. O sea, esto nos va a pasar en tres días. Y en cambio sí van a haber personas que van a estar uno o dos años con ese ex o esa ex que habita la mente de la persona. La persona que controla nuestra mente controla nuestra vida, controla nuestra energía, porque es la interfaz con la que conectamos con la vida, la mente. Es una herramienta poderosísima que nos permite relacionarnos. Sin mente no hay vida o vas a tener la vida de un vegetal, pero la mente es la interfaz, la programación que nos permite conectarnos. La persona se apoderó de esa programación porque le dimos el poder. Ahora van a encontrar personas que dicen, solté, empecé a trabajar hace tres días, hace una semana solté, Rodrigo. Y yo sé por experiencia que esa persona se siente bien, está motivada, pero no está entendiendo que en tres días no lo va a solucionar. Entonces de pronto vuelve a aparecer ese pasajero que habita nuestra mente, que es ese ex tóxico, esa ex tóxica. Y la persona dice, pero ¿y cómo puede ser? Me derrumpé a la semana, Rodrigo estaba tan bien y no está mal lo que está pasando. Es algo que pasa en un proceso de sanación, altos y bajos. Hay curvas, hay valles donde uno ha logrado buenos resultados y falta algo más, pero parece que no se avanza, no se retrocede y uno queda en un valle. Eso es una cosa natural también que pueda ocurrir. Y de pronto, de acá a un tiempo, uno hace otro saltito o un gran salto cuántico y lo soluciona. Pero tengamos paciencia con nosotros mismos, con cosas que nos pasan y no podemos controlar. Porque todo esto que acontece para el bien mayor, todo pasa espiritualmente por algo. Aunque cueste en este momento discernirlo, cueste comprenderlo. No, ¿para qué tanto sufrimiento esta persona habita en mi mente? No tengo mente para nada, no puedo hacer nada. ¿Cuál va a ser la misión espiritual de todo esto, el sentido? Bueno, eso va a aparecer cuando uno esté en la sintonía de conciencia adecuada para poder captarlo. Si no, uno no lo va a captar. ¿Por qué? Porque está en otra frecuencia. Y no podemos entender en otra frecuencia, en una frecuencia muy baja, lo que está más arriba. Sí, desde más arriba podemos captar de manera clara por qué está pasando lo que está pasando hoy, que estamos tan mal. Pero hay que arribar a la otra frecuencia, ¿se entiende?